Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Las personalidades educativas aquí en el estado de Querétaro, que está junto con el gobierno municipal de Querétaro promoviendo uno de los temas que me parecen muy importantes para que Querétaro se convierta en el centro de lo que sería justamente la cumbre mundial de premios Nobel de la paz que se está organizando, que se está proponiendo, que se pretende lograr aquí en Querétaro y que de esta perspectiva académica de lo que puede significar justamente una institución de alto nivel como es la Universidad de Londres, pues pueda también contribuir con su comunidad a este desempeño, a este desarrollo que me parece importante también para Querétaro y que sin duda alguna pues significa y representa para muchos de nosotros lo que en términos aspiracionales requerimos o buscamos en una institución de educación superior. Gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la rectora de la Universidad de Londres, a la doctora Yvonne Weiner Berkovich, que ella por cierto conduce los destinos de esta universidad que en Querétaro se ha desarrollado de manera muy, pero muy importante. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y primero le quiero preguntar, ¿qué significa este tema, esta idea de que Querétaro se pueda convertir en una ciudad de paz? ¿De qué manera participa la educación o qué tiene que ver la educación para que esto se pueda lograr y se pueda arraigar en una sociedad como Querétaro, doctora? Bueno, me parece, bueno, antes que nada, pues muchas gracias por darme este espacio. Al contrario. Fíjate que tu servidora más que por la Universidad de Londres, yo me honro en presidir la Comisión de Educación de Coparmex. Sí. Es una comisión que tiene ya 11 años y ahí estamos 29 universidades. Sí. Todas las universidades públicas, las 10 universidades públicas del Estado y 19 universidades particulares. Sí. Estoy realmente encantada por este tema de la paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? Por varios motivos. Bueno, al principio te quisiera decir. Sí, dígame. Soy psicoanalista y una de las pautas importantes que podría mencionar en favor de la paz es que el inconsciente no entiende la palabra no. No lo entiende, no lo asimila. No es parte de los procesos naturales. Entonces, si tú, por ejemplo, a un niño le dices no hagas esto, el inconsciente del niño no lo va a entender. Estamos en un mundo donde, ¿qué nos preocupa a todos? La seguridad, la violencia. Y hablamos de hay que combatir la inseguridad, hay que combatir la violencia, hay que combatir la agresión. Y el inconsciente no lo capta. Entonces, este tema de la cumbre me tiene encantada porque por primera vez tendremos que hablar en positivo. Ya no es erradicar la violencia, quitar la agresión. Ahora es ir en pos de la paz. En favor de la paz, que se dice fácil, pero que es parte de todo un proceso social. ¿Por dónde tenemos que empezar, doctora? ¿Por dónde tendríamos que empezar? Tendríamos que empezar por nosotros mismos. Y más, aparte de la cumbre, Aurelio, que sería un honor realmente poder tener la cumbre de premios Nobel en Querétaro, me parece que lo más importante son las estrategias que para lograr tener la cumbre, o incluso para poner la candidatura como aspiracional para poder ser sede, pues se tienen que gestionar una serie de acciones y estrategias muy importantes. Fíjate, lo decía muy bien Juan Pablo II, que existen cinco condiciones esenciales para poder tener paz en el mundo, que son verdad, justicia, equidad, amor y libertad. Verdad, justicia, equidad. Equidad, amor y libertad. Sí. Y me parece que mientras el mundo no esté en paz, vamos a demostrar como seres humanos que no somos civilizados. Sí, claro. Y es justamente en este orden de idea donde entra perfectamente la educación. Sí, claro. Me parece que la educación es el camino, el camino para llegar a la paz. Y las universidades que estamos albergando a través de la Comisión de Educación 29. Sí. Podríamos tener comunidades de soldados y guerreros de paz. Claro. Para incidir en un cambio en esta sociedad. De profesionales, de gente que se incorpora al desarrollo que hoy necesita Querétaro y que se acostumbren a trabajar diciendo la verdad, haciendo justicia, trabajando también con una visión de equidad, de género, de respeto, de amor y de libertad, que serían estos cinco principios que usted también estaba planteando. Fíjate, por ejemplo, en la universidad, en la Universidad de Londres, nosotros nos manejamos a través de siete pasos. Y los pasos son necesarios. El primero es como una escalera, ¿no? Sí, sí. El primero para ir al segundo, al tercero y así subsecuentemente. Siendo el lema de la universidad, formar para la vida, a través de estos siete pasos. Conocerse. Sí. Aceptarse. Sí. Amarse. Cuidarse. Sí. Superarse. Para poder transmitir y transformar el mundo. Sí, claro. Y que es todo un proceso social que obviamente requiere. Pensar en positivo significa ver eso como una posibilidad real que tenemos que hacer los ciudadanos, que tienen que hacer los gobiernos, que tienen que hacer las organizaciones sociales, doctora. Así es. Y qué mejor camino que la motivación personal. Claro. Donde yo siento que yo puedo contribuir. Aunque sea con un granito de arena. Es como la dichosa fábula de las estrellas de mar que estaban a la orilla del mar y ve a una persona, a otro aventándolas. Y le dice, pues no vas a acabar. Ve cuántas tienes, miles. Y de aquí a que tú puedas meter todas, pues no te va a dar tiempo. Y agarra una, se agacha, toma una en la mano y la avienta. Y le dice, para esta, para esta ya hizo una diferencia. Ay, caray, qué lección, qué lección. De transformar la forma de ver la vida, de ver la realidad y de pensar que podemos ser capaces de lograr este cambio que necesitamos. Además, hacerlo nosotros mismos, los seres humanos, las personas, los ciudadanos, doctora. Sí, a través de la comunicación. Imagínate que mejoráramos la comunicación en nuestras vidas. En la familia. O en la familia, en todos los escenarios donde nos movemos. Yo creo que si nos ponemos a analizar también, y esto también es parte de la deformación profesional que tengo, pero la raíz de muchos de los problemas, si no es que todos, para no generalizar, está en el fondo, en comunicación. Sí, claro, sí, claro. Y que debemos entenderlo de esa forma, a ser común, a ser igual, que compartamos, además, lo que nosotros pensamos, creemos, necesitamos y decimos, en un proceso que nos debe llevar a un cambio mejor, a un cambio y una condición de vida que nos permita sentirnos libres, que nos permita también sentirnos amados, que nos permita conocer la verdad de la historia, que nosotros mismos somos sujetos activos de esa misma historia, ¿no, doctora? Así es. Oiga, y ahí le tengo que preguntar también en Coparmex, han insistido mucho, Lorena Jiménez Alcedo, la presidenta de Coparmex, justamente en que esto se convierta en una práctica cotidiana también de los empresarios. En esta visión empresarial, ¿qué tendrían que estar imaginando y pensando? ¿Cómo pensar en positivo esta responsabilidad que hoy tienen también los empresarios en Querétaro? Bueno, ahí el lema de Lorena, y me parece que es un lema con el que se manejó su padre, que decía que el fin de todo ser humano es propagar bienestar. Y el fin de los empresarios es propagar bienestar. Sí, sí, sí. Fíjate una frase de los mejores educadores que ha habido, ¿no? José Martí. Sí. Fíjate qué bonita frase. Dijo así, si una persona puede voltear hacia atrás en su vida y ver que esta fue trascendente y productiva como ser humano, entonces no envidiará a la juventud ni temerá a la muerte. Si yo me puedo dar cuenta de que mi vida marcó una diferencia, que existía en este mundo y el hecho de que haya yo existido dejó algo de mí, esa es la mejor manera de trascender. Claro, claro, claro. De hacer esta propia historia, de hacerla de nosotros mismos, que a veces como que no nos damos cuenta, ah, es que los otros, ah, es que aquel, ah, es que allá, es que estamos viendo que en otro lugar, en otro país, en otro estado ocurre, en otro tipo de situaciones. ¿Qué pasa con nuestra vida cotidiana? Que es lo que tenemos que estar planteando, ¿no? Sí, porque quejarse es fácil, ¿no? Sí. Hacer es lo importante. Ahora sí hay responsabilidad de los ciudadanos, pero hay apertura también de los gobiernos, doctora, para que los gobiernos entiendan y conozcan y resuelvan justamente esta situación en la que tendríamos que estar de la mano, gobierno y sociedad, para que esto realmente pueda cambiar. Pues, a mi juicio sí. Justamente ayer tuvimos una reunión que tenemos normalmente a través de la Comisión de Educación. Sí. Donde nos reunimos los rectores de estas 29 universidades que te comento. Sí. Y te podría decir que en el 95% de las reuniones que hemos tenido en este año, que ha sido el año en el que yo he estado en la presidencia, el secretario Botello ha asistido al 95% de ellas. En todas, todas, literalmente. Y él nos invita a reuniones, nos invita a foros. Entonces, él es un convencido, hablando de educación, él, el licenciado a Redondo, René Rentería, pues, la verdad, nosotros como comisión hemos tenido el apoyo absoluto. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que siendo una comisión de educación de Coparmex, tenemos maravillosamente el escenario para la triple hélice. Que siendo Querétaro un corredor aeronáutico, a mí, en algunos foros he dicho, nosotros podemos hacer una turbina, no una triple hélice. Donde se metió... Una turbina, una triple turbina. Una triple turbina. Donde se ha metido la empresa, el sector educativo y el gobierno. Sí, sí. Porque no podemos trabajar desligados. Sí. Todos estamos en el mismo barco o en el mismo avión. Ayer en la Comedia Intergremial, en la que también estuvieron participando rectores de universidades, representantes de diferentes organismos empresariales, justamente el gobernador Domínguez hablaba de esta situación en la que tenemos que pensar, darle un enfoque distinto a nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero también a nuestra vida cotidiana, doctora. Esto se puede... Hay gente que me ha llamado, le decía yo a Alejandra González Tostado, con quien tuvimos oportunidad de platicar, que es la que se encarga justamente del sistema estatal anticorrupción en Querétaro, y le decía, oye, gente me llama y me dice, sí, hablar de paz, qué bonito, hablar de esta situación que parecen buenas intenciones, pero pues no pasa el camión, o no recogen la basura, o está llena de baches, o el tránsito está muy complicado en la ciudad. ¿Cómo poder hablar realmente de un esquema de paz cuando hay una realidad que parece, dice todo lo contrario? Pues a mí me parece que tú haces una labor maravillosa en ese sentido, a ti te denuncian ciudadanos que hay una fuga de agua, que hay un bache, y haces lo propio para que se arreglen en un alto porcentaje, yo me imagino que eso queda solucionado. Yo creo que nosotros tenemos que ser vecinos vigilantes, ciudadanos responsables, tenemos que contribuir cada uno en nuestras trincheras para que Querétaro, nuestra colonia, nuestra casa, nuestra banqueta, nuestra cuadra, nuestra colonia, nuestro país, nuestro mundo esté mejor. Y no hay que quedarse callado, pero hay que ir a las instancias correctas. Y en la medida en la que se habla, y se habla, y se habla, no queda otra más que resolverlo. Usted tiene una gran experiencia, maestra, porque me está dando aquí también toda una lección, pero yo alguna vez entendía y conocía a mi papá, que en paz descanse, decía retomando una frase de Octavio Paz, tenemos que aprender en este país, tenemos que aprender a pensar con las manos. Así es. Tenemos que aprender a pensar con las manos. Y luego una más que me enseñaban también jóvenes, que decía, y lo comentábamos en días pasados también con el doctor Pablo Pérez Quintanilla, y le decía, seamos realistas de nuestra vida, hagamos lo imposible, hagamos lo imposible, hagamos lo que nos late, lo que nos nace en el corazón, y logremos realmente una verdadera transformación, orientados, me parece, hacia un bien de nosotros como seres humanos, de nosotros como familia, de nosotros como ciudadanos, y también como parte de esta sociedad en la que nos tocó hoy. Así es, si el mundo está bien, los habitantes de este mundo estaremos mejor. Bueno, pues enhorabuena, felicidades además en la Universidad de Londres, donde podemos conocer un poquito más detalles de esta propuesta del Premio Nobel en Querétaro, de este esquema, aprender a entender un poquito esta visión, usted como psicoanalista también puede saber y decir, cómo le hacemos para que los papás no cometamos el error de, no hagas esto, no cometas alguna situación inadecuada en la familia, que no sabemos y no estamos formados y no estamos debidamente educados. Bueno, una disculpa porque en este momento no tengo la página del municipio donde uno puede entrar para obtener información, pero si se meten a la página del municipio y buscan la cumbre de la paz, de derechos de los premios nobeles, con seguridad la encontrarán. Correcto, pues muchas gracias. Ahí la persona que está coordinando todo el proyecto a nivel municipal es David Castro. David Castro, ya tuve la oportunidad también de platicar con él sobre esta iniciativa, que me parece extraordinaria y que queremos que Querétaro se convierta y siga siendo un ejemplo importante en municipio a nivel estatal y también a nivel nacional de lo que hoy por hoy puede ser una de las tareas más importantes que debemos tener los seres humanos, que es trabajar en favor de la paz. Así es. Doctora, muchas gracias, rectora de la Universidad de Londres, aquí en Querétaro, la doctora Ivonne Weiner Berkovich, si lo dije bien. Muy bien. Berkovich, gracias por estar con nosotros, le agradezco infinitamente sus consideraciones, su tiempo para platicar con la audiencia de Así Sucede y seguimos en contacto hablando de este y otros temas importantes. Por mucho gusto, muchas gracias, muy buen día. Gracias, doctora, que tenga buen día. Muchas gracias. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las ocho de la mañana con dieciocho minutos, una pausa comercial, regresamos en el dos treinta y ocho, treinta y ocho, cero, cero, extensión ciento veinte, nuestros números telefónicos en el cuatro, cuatro, dos, cinco, ochenta y seis, ciento uno, uno, en Así Sucede Querétaro, su denuncia, así es denuncia, en este espacio de noticias. Pausa, volvemos. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. La Presidencia Municipal del Marqués te informa que del cinco de noviembre al treinta y uno de diciembre tendremos cien por ciento de descuento en multas y recargos en el impuesto predial.